Bien, ya estamos con nuestros amigos de B-Natural, que nos acompañan esta mañana, la doctora Mariela Peralta. Y nos viene a hablar de un tema muy interesante, la importancia de una buena alimentación al realizarse procedimientos estéticos. Ella nos va a explicar con un detalle. Bienvenida, muy buenos días. Buenos días, Gaby. Oye, todo el tiempo hablamos de la belleza, de los tratamientos que podemos realizarnos, pero nos vas a hablar tú de la importancia de la alimentación que tenemos. Exactamente, mira, en B-Natural tratamos de llevar un tratamiento, una medicina integral, ¿no?, que envuelve todo en nuestro pacientito. Como hemos hablado anteriormente de varios tratamientos estéticos, tanto faciales y corporales, reductivos para mejorar la calidad de la piel, para las manchas, para las líneas de expresión. Todos los tratamientos los realizamos en B-Natural, pero siempre les mencionamos a nuestro paciente que lo más importante es la alimentación. Es la base. Es la base de todo, es la piedra angular de todos los tratamientos, obviamente, principalmente en los tratamientos reductivos, ¿no? Las pacientes que acuden con nosotros a los tratamientos reductivos, siempre les vamos a dar una guía nutricional para que puedan tener un mejor resultado, siempre. ¿Y esto qué hace, Mariela? ¿Lo maximiza? Exactamente, vemos resultados óptimos en nuestros pacientes, porque les podemos hacer tratamientos reductivos, pero obviamente si no aprenden a comer bien, si no llevan una buena alimentación, terminando el tratamiento, van a volver a subir de peso. Entonces, lo importante es que aprendan a llevar una buena alimentación con planes nutricionales balanceados. Nosotros les indicamos que pueden comer de todo, proteínas, grasas, carbohidratos, porque es importante todos los alimentos para tener un buen funcionamiento de nuestro cuerpo. Claro. No eliminamos nada en las dietas. Es que es lo primero que pensamos, se me van a poner una dieta, ay no, poder comer mucho, ¿no? Exactamente. Y en B-Natural, precisamente, me gusta que ustedes ofrecen también este servicio. Sí. ¿Se hace de acuerdo a los resultados que quiere la paciente? ¿Cómo se estructura? Se hace, dependiendo de cada paciente, cada paciente es diferente, lo que tienen que perder de peso o mejorar en su apariencia es diferente. También manejamos, por ejemplo, pacientes que sí tienen alguna patología como hipertensión, diabetes, también, obviamente, ahí todavía es especial, todavía más especial su plan nutricional, pero sí también las expectativas de cada paciente, ¿no? O sea, les ayudamos a que vean resultados, mejores resultados en todo lo que se van a realizar en B-Natural. Muy bien. Ahora, Mariela, ¿qué tipo de promoción están manejando ahorita, ya que estamos acercándonos a otoño en B-Natural? Claro, pues como en este mes, ya en el otoño-invierno, siempre vemos como que nuestra piel se reseca un poquito más. Uy, sí, se desirrata bastante. Exactamente. Entonces, tenemos ahorita la promoción de lo del tratamiento de plasma rico en plaquetas, que es, pues, muy padre y muy efectivo. Tenemos un 30% de descuento en el paquete de plasma rico en plaquetas. Se dice que lo viene en la California. Exactamente, que lo viene en la California, que llamen los teléfonos que pasen en la pantalla y les vamos a dar el 30%. También el tratamiento reductivo, como mencionó anteriormente también el doctor, estamos ahorita con la carboxiterapia, que es el reductivo, en nada más de 200 pesos la sesión. ¿200 pesos la sesión de carboxiterapia? Nunca había sido antes. Y eso es para que se animen. Para que se animen, exactamente. Y, obviamente, el tratamiento reductivo, la sesión, ya incluye tu plan nutricional también. Ah, ok. ¿Y 200 pesos únicamente? Exactamente. Amigas, comuníquense al 634-51-52. Por último, Mariela, ¿dónde se encuentran ubicados? Estamos ubicados en la zona río. Tenemos la sucursal de la zona río y atrás del hipódromo en la calle Zitácuaro y en el río, en la calle Misión de San Javier. Muy bien. Ahí los ubicamos. Ahí nos ubicamos. Están muy céntricos. Llame, ya sea por el plasma rico en plaquetas que ya nos presentaba Dmitry unas semanas atrás. Exactamente. Cómo se realiza ese tratamiento. Tienen 30% y recuerde, para los tratamientos, la carboxiterapia. 200 pesos la sesión y ya le incluye también el plan nutricional. Exactamente. ¿Algo más que desees agregar? Pues no, nada más que cualquier duda que tengan nos pueden marcar con toda la confianza o visitar nuestra página de internet también. Ahí vienen todos los tratamientos mejor explicados y cualquier duda que tengan, pues con confianza llamarlos. Muy bien. Estamos asesorben. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos esta mañana. Nosotros vamos a continuar aquí con un Jueves de Belleza. Después de esta breve pausa, le invitamos a continuar con nosotros.